Al bloque de innovación en valor agregado de productos y servicios del bosque, tenemos también tres presentaciones. Invisamos a pasar al escenario a Hernando Riveros, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en el Perú, a Cristian Retamal, de la Oficina Nacional Forestal ONF Andina de Colombia, y a Nerson Kroll, gerente forestal de Maderacre. Tome asiento, por favor. Gracias. Bueno, agradecemos a los expositores por haberse dado el tiempo de estar con nosotros. La primera presentación es sobre valor agregado y encadenamiento productivo, a cargo de Hernando Riveros. Hernando Riveros es representante en el Perú del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Tiene amplia experiencia en la promoción, formulación y gestión de proyectos agroindustriales y MIPIMES rurales en la elaboración de propuestas de políticas y promoción de la agroindustria, los agronegocios, cadenas productivas y procesos de asociatividad y agregación de valor en más de 12 países de América Latina y además cuenta con más de 60 publicaciones en sus áreas de competencia. Invitamos a Hernando, entonces, a hacer la presentación, por favor. Gracias, señor presidente. 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 , señor presidente. Gracias, 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 señor presidente. , señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. , señor presidente. Y para qué? Gracias, señor presidente. 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 con apoyo del gobierno de Finlandia, del Ministerio de Asuntos Exteriores y que es básicamente un fondo concursable que lleva dos años de trabajo. Voy a pasar rápidamente, tenemos en este momento 25 proyectos en los cuatro países, de los cuales 7 u 8 están catalogados dentro de lo que llamamos proyectos orientados a valor agregado. Este de que se da en Perú, no voy a mencionar los nombres porque están ahí, pero las estrategias de agregación de valor, ¿qué hay detrás de esto? Asociatividad, diferenciación con certificados de carbono forestal y mercados, mercados no obligatorios. Este es un proyecto que también se realiza en Perú con sistemas agroforestales, diferenciación de productos, certificación orgánica, mercados de exportación. Este es un proyecto muy interesante en Ecuador, que hay conocimiento ancestral, atributos especiales de este arbusto que es la guayuza, que es como la hierba mate, y aprovechamiento de conocimientos ancestrales, transformación de una connotación, por ejemplo, de consumo en las comunidades nativas de este producto para ayudar a interpretar los sueños. Convertido en un producto en los Estados Unidos, que compite con Red Bull, digamos. Ah, ya hay un tema y asociado con… pero eso es. Cinco minutos, me dice el moderador. Otro tema, productos no maderables del bosque, biojoyería, productos de exportación, artesanía de alto valor agregado. Este proyecto en Colombia, colorantes naturales, producción de este azul especializado para productos alimenticios y de cosmética. Alianzas, que es la otra estrategia, cabildo mayor, donde están los nativos, y empresa privada. Una gestora comercial en Bolivia, escuchante de lo que pasa en el mercado, que hace, articula productos de distintas iniciativas de productos no maderables del bosque y ofrece una canasta de productos diferenciados para distintas clientelas. Todos estos proyectos, ¿cómo están concebidos? Básicamente, y tiene que ver con este panel y con todo este elemento, queremos identificar acciones innovativas, intervenciones innovadoras para solucionar cuellos de botella. A partir de eso, hacemos intercambio, validación de lecciones aprendidas, buscando escalamiento. Replicabilidad, sostenibilidad, tanto en lo público como en lo privado. Ahí hay una página web del programa. Y quiero hacer una mención especial a la metodología que hemos desarrollado en alianza con el Betas, sobre análisis de experiencias. Entonces, los invito a que miren esa página web donde hay unas comunidades de aprendizaje y donde está abierta, además, a todos para ayudar a construir lecciones a partir de eso que estamos trabajando. Ahora, termino con los desafíos a partir de esas lecciones y de esa sistematización. La primera, cuando agregamos valor, nos ponemos como objetivo agregar valor, pero casi nunca preguntamos quién se está apropiando de esa agregación de valor. Tenemos evidencias concretas que están aquí puestas de la parte agropecuaria. Las hemos validado, pero no hay una información similar en el sector forestal. Por eso, el primer desafío que colocamos es cómo lograr una distribución equitativa de la producción de valor a lo largo de la cadena. A ese gráfico está desde 1930 hasta el año 2010, la gráfica, la línea negra más gruesa, es cuánto de esa formación de precio final está representado en el sabor primario de la cadena. Digamos casi 50% en el año 1930. Hoy, menos del 5%. Esto es un estudio de la Universidad de Nebraska y es una presentación que hizo el actual Ministro de Agricultura de la Argentina. ¿Quiénes están apoderando más del valor agregado? Los otros componentes de la cadena, sobre todo los que están más cerca al consumidor, los sectores de la distribución y de la comercialización. Si no hacemos nada para intervenir en esto, podemos seguir agregando valor, pero no estamos contribuyendo seguramente a los temas de pobreza, que al final es el objetivo último de estas intervenciones. Creemos que hay tres desafíos importantes. Uno, en el tema de innovación tecnológica, innovación, investigación, extensión, vinculación entre conocimientos ancestrales y científicos. Un gran elemento que está puesto es cómo incidimos en políticas públicas, cómo logramos equilibrar entre la conservación y la explotación, y un punto fundamental en todo esto, propiedad intelectual. Si no hacemos una normativa que proteja conocimientos ancestrales, pero conocimientos también en los know-how que colocan las industrias privadas, seguramente no hay suficiencia e incentivo para seguir trabajando en esto. Sensibilizar a los consumidores alrededor de este concepto de valor agregado integral y que sean capaces de reconocer en el momento de sus compras certificaciones y diferenciaciones de los productos que tengan estas características. Y por último, el tema del escalamiento y lograr impactos en procesos, en desarrollo de mercados y en impactos indicadores de sostenibilidad. Todo esto, cuando uno habla de comercialización, los que conocen de eso dicen que hay un NIS de cuatro P's, que es precio, producto, plaza y promoción. Esto que tiene que ver con desarrollo, con impactos, necesita tres P's. Paciencia, perseverancia, pasión. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Hernando, por la presentación.